Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por sumarse a una nueva transmisión del Planetario de la Universidad Nacional de La Plata, por aquí por nuestro canal en YouTube. Hoy con un invitado muy especial, un colega a quien en lo personal aprecio mucho, se trata del licenciado Mariano Rivas que está a cargo, es el responsable de todo lo que es la divulgación científica, ahora lo vamos a presentar como corresponde con su CV, el responsable de la comunicación científica, de la divulgación científica del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, realmente muy contentos de darle la bienvenida. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Diego, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, por acá. Bueno, iniciando una nueva jornada, ya tenemos a mucha gente conectada esperando por tu charla. Gracias por tu tiempo y bueno, hoy así como más de una vez hemos estado de visita en el hermoso planetario histórico, planetario de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, hoy tenemos la alegría, al menos desde lo virtual, pero ya te tendremos físicamente en el Planetario de la Plata. Hoy somos nosotros los anfitriones, así que gracias por estar hoy con nosotros. Ah, es un placer. La verdad que me parece una iniciativa magnífica. Vengo siguiendo igual el ciclo de ustedes y este cruce entre planetarios me parece que es súper interesante. Me parece que enriquece muchísimo cruzar los públicos, abrir los públicos y bueno, te vuelvo a agradecer muchísimo la invitación, por supuesto. ¿Cómo se han ido acomodando, Mariano, a esta nueva etapa que realmente nos agarró de sorpresa a todos? Y encima que nos agarró de sorpresa, la verdad que una etapa demasiado larga, ¿no? Para todos. ¿Cómo se han ido acomodando? Bueno, fue difícil, ¿no? Yo creo que todas las instituciones en general, no solamente nosotros que nos dedicamos a la divulgación de la ciencia, de la astronomía, sino que en general, todos nos hemos tenido que adaptar a un nuevo mundo en estos últimos 6, 7 meses, muy complicado y creo que fue de a poquito, ¿no? Justamente aprovechando este tipo de recursos, no solamente lo que uno ya conocía, el internet clásico, sino también los nuevos soportes que aparecieron, el Zoom, el StreamYard y demás, para permitir continuar con actividades que de otra manera hubiera sido imposible, ¿no? Todo lo que serían las charlas, los cursos, bueno, un montón de actividades, ¿no? Que el planetario, los planetarios, digo, en general, entonces la plata es lo mismo, para seguir llegando al público de otra manera y, bueno, básicamente trabajando con la página web, las redes sociales, este tipo de transmisiones, ¿no? Para que la gente, bueno, siga recibiendo, por supuesto, por supuesto que nunca es lo mismo que ir a la sala de un planetario y ver un espectáculo dentro de un planetario o escuchar una conferencia o una charla en vivo, en persona, ¿no? Pero la verdad que esto se acerca bastante y si bien no fue fácil al principio, porque creo que todos nos tuvimos que readaptar a esta nueva, fue como un aprendizaje, ¿no? Y cada mes me parece que las cosas fueron saliendo mejor y el público se acostumbró muy bien, ¿no? Me parece que también el público supo entender la situación y también creo que el público, los públicos en general, están muy agradecidos por actividades como la que hacen ustedes, como la que hacemos nosotros, de, bueno, llegar a la casa de cada uno de esta manera, ¿no? Vos sabés que en ese entramiento del público, supongo que, seguramente, les estará pasando que, desde ya que queremos volver cuanto antes a nuestros espacios físicos, ¿no? Porque como bien vos decís, el corazón de un planetario es ese domo maravilloso, ¿no? Sea el que sea. Pero resulta que, claro, esta situación compleja, por cierto, nos llevó a compartir la mayor cantidad de actividades posibles por internet y eso implica, de manera directa, el llegar a gente que no puede usualmente acercarse físicamente a nuestros planetarios. Entonces, les habrá pasado que muchos mensajes dirán, por favor, cuando volvamos a la normalidad, no dejen de compartir. Así que, en el buen sentido lo digo, y bienvenido sea, vamos a tener muchísimo más trabajo a la vuelta, porque es como que vamos a tener que intentar mantener esto que la gente, en el mejor de los sentidos, sea acostumbrada, gente de todo el país y literalmente del mundo, que comparte, digamos, las charlas de nuestras instituciones. Sí, yo creo que esa es la parte más positiva, ¿no? Que más allá de llegar a los públicos nuestros habituales en Buenos Aires, en La Plata o en otros planetarios de Argentina, está eso, ¿no? Muchísima gente que nos decía, bueno, no podemos llegar ni a La Plata, ni a Buenos Aires, ni a Malarue, ni a otros lugares donde hay planetarios y ahora de alguna manera estamos llegando nosotros a ellos como de visitantes y efectivamente de repente en una actividad como esta o en otras te encontrás con comentarios de gente de toda América Latina, de España, de lugares que normalmente uno no puede esperar un público físicamente presente, por supuesto, pero estamos llegando, ¿no? Y eso creo que, como vos bien decís, habría que mantenerlo y nos va a agregar un trabajo extra, porque ahora todavía estamos fuera de nuestros lugares, pero cuando volvamos vamos a tener que mantener algo de esto también. Bienvenido sea, bienvenido sea, me parece esos entre comillas inconvenientes, yo los califico como, o los clasifico como desafíos, ¿no? Bienvenido sea. Bueno, permítanme hacer la presentación un poco más formal de Mariano. Mariano es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, egresado en 1996. Es coordinador, como dijimos, del área de divulgación científica del planetario de la Ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, desde el año 2000 a la fecha. Ahora le vamos a hacer una pregunta muy particular al respecto, ya 20 años. Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, docente del Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires, columnista de astronomía de los programas La Liga de la Ciencia y Científicos Industria Argentina, ambos programas históricos, hermosos, con una importancia increíble realmente, emitidos por la televisión pública de nuestro país. Es autor de siete libros de divulgación científica, entre ellos Crónicas del Cielo y la Tierra, Guía Turística del Sistema Solar e Historia de las Estrellas. Es secretario de redacción de la revista CIMUOVE, es la revista del planetario de Buenos Aires. Si no conocen esa revista, por favor, intenten obtener una. Bueno, la gente del planetario la tienen en formato digital, una calidad hermosa realmente. publicó más de 500 artículos de astronomía, astronáutica, geología planetaria, paleontología y otras ciencias en diarios nacionales, revistas y medios digitales del país y del exterior. Miembro de rastreadores de cometas de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la Aliada, y es astrofotógrafo y astrónomo amateur con observatorio propio. De hecho, si siguen a Mariano en las redes sociales van a ver siempre alguna foto que saca de, yo no sé cómo haces, unas fotos increíbles del cielo, desde el pleno corazón de la capital de Argentina. La verdad, increíble. Bueno, relacionado con eso, ¿sí? ¿Cómo, me imagino y todos sabemos que de chico, supongo, cómo nació este amor por la astronomía? Mirá, nos tenemos que remontar a la década del 70, ¿no? Que ya queda un poco lejos. Y no hacía mucho tiempo que el hombre había visitado la Luna en seis oportunidades. Y creo que lo primero que recuerdo era la sala de jardín de infantes, allá por el año 75. Y, bueno, había fotos de los astronautas recién llegados a la Luna en los últimos años, en distintos lugares de la sala. Eso me llamó mucho la atención y, particularmente, mi viejo me traía, mi viejo trabajaba en editorial, es profesor de historia y demás, me traía fotocopias de las que había en aquella época, de libros donde aparecían imágenes de los planetas, lo que había en esa época. Y él se dio cuenta, mi viejo se dio cuenta, que eso a mí me llamaba mucho la atención, más que otras cosas que me traía de animalitos y demás. Y, bueno, se ve que de alguna manera había un bichito ahí que nunca lo perdí en la escuela y demás, hasta que empecé con la afición de la astronomía en los años 80, especialmente con un motivo muy puntual, que creo que es el motor de muchos de los que más o menos tenemos una edad mediana, que fue el cometa Halley en el 86, que fue un poco el disparador para empezar a aprender astronomía, por lo menos observacional, al principio, porque había que buscarlo al cometa en el cielo, en un cielo como el de Buenos Aires, además. Así que eso nos obligaba, en épocas no había ni aplicaciones ni todas las facilidades que hay ahora, a empezar a buscar cartas celestes que no era fácil encontrarlas, a empezar a reconocer constelaciones, particularmente, me acuerdo, Sagitario, Escorpio, Centauro, esa zona en la donde el cometa había aparecido, a principios del 86. Y, bueno, después me hice socio de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, hacia el año 87. Fui varios años ahí, hasta que hice todos los cursos. Y prácticamente ese periodo comenzó a solaparse con lo que fue mis estudios de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA, ¿no? Y de ahí en más me di cuenta que lo que yo podía hacer era ser un comunicador, un periodista, y al mismo tiempo mantener esa afición de la astronomía en paralelo y terminar abrazando las dos cosas comunicando ciencia, básicamente. Y vaya que lo sé. El otro día veía en tus redes sociales un comentario, pero la verdad que me llegó mucho, digamos, muy lindo. Te lo comentaba hoy, fuera de este directo, tus primeros, lo voy a poner así, en esa categoría, tus primeros 20 años en el planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Me imagino la cantidad de recuerdos, de anécdotas, de historias que tendrás. ¿Cómo es que llegaste a ese lugar tan especial para los que amamos la ciencia del espacio? Mirá, yo decía justamente en esto que te agradezco que evoques, que son mis 20 años que cumplí ayer, 20 años en el planetario, por supuesto. Tus primeros. Una fracción importante de mi vida, muy importante. Recuerda lo que me había hecho mi viejo, ¿no? Mi viejo me acompañó muchísimo en toda mi educación en general. Me hizo buena persona, entre otras cosas, creo. Y si bien mi viejo venía del palo de las ciencias sociales, era un gran historiador, trabajó muchos años en la Nación de Buenos Aires y demás, se dio cuenta que la fibra mía iba más que nada por las ciencias naturales, ¿no? Y me llevaba muchísimo al planetario. Me llevó de chico, me llevó de adolescente, después yo iba solo. Y un día, cuando se dio la posibilidad, ¿cómo se dio la posibilidad? Bueno, un cambio de dirección en el año 2000. Fue nombrado en aquel momento, el nuevo gobierno trajo un cambio, una renovación en general. Y nombraron director del planetario a Leonardo Moledo. Leonardo Moledo, lamentablemente, falleció unos años. Pero era uno, yo sigo considerando, que fue el más grande divulgador científico del país, ¿no? Que, digamos, además lo tuve yo como profesor en la UBA, ¿no? En la materia periodismo científico. Y un buen día, yo trabajaba en algunas cosas. Con Leonardo había empezado a trabajar en Página 12 y en revistas varias. Y un buen día, Leonardo me dice, mira, voy a ser el nuevo director del planetario y quiero que vengas conmigo. Eso fue en septiembre del año 2000. Yo me quedé polarizado, ¿no? Y le digo, ¿estás seguro? Sí, sí. Yo sos el tipo que necesito. Bueno, y me llevó. Y entré el primero de octubre de 2000 a trabajar ahí. Y con un miedo bastante importante, ¿no? Porque yo venía más de la gráfica, venía más de las cuestiones no tan exponenciales, no exponerme tanto. Y ahí fue cuando mi viejo me dijo, Mano, como me decían a mí, Mano, que es una operatoria de Mariano, vos estás hecho para ese lugar. Porque quizás por las cosas que mi viejo veía a otras personas, ¿no? La cuestión también de pensar en un lugar que comunica, ¿no? Porque no solamente es cuestión de, por ahí, conocer más o menos de ciencias, sino también transmitirlas. Y bueno, a veces yo creo que es muy importante el componente pasional en todo esto, ¿no? Que te guste de verdad, porque de esa manera llegas a la gente de otra manera. Bueno, pasó un poquito así, hace 20 años que trabajo en ese lugar que para mí, como digo siempre, es mi segunda casa, ¿no? Y no es un cliché, es realmente así. Comparto, comparto plenamente lo que decís de la pasión, Mariano. Te habrán dicho muchísimas veces, ¿sí? Se nota cuando hablas que transmitís pasión y eso es lo que llega a la gente. Y si bien lo que comentabas, me lo habías comentado previamente, yo quería que esto lo pudieses comentar con la gente. La verdad es una historia muy, muy linda. Bueno, la verdad que podés hablar de muchos temas al respecto. En particular, hoy es uno de los que a mí más me llega, digamos. O sea, el sistema solar es algo muy, muy interesante en lo que es la astronomía. Pero aparte, lo que tiene que ver con Plutón. Así que, si te parece, leemos esa muy, muy breve intro de tu charla y ya nos quedamos atentos a lo que nos comentes al respecto, ¿sí? La charla de hoy, de cargo del licenciado Mariano Rivas, es Plutón revelado la misión New Horizons. Considerada una de las misiones espaciales más importantes de la pasada década, New Horizons nos reveló por primera vez y con lujo de detalles al planeta enano Plutón. En esta charla conoceremos los datos e imágenes más significativos de la misión, la misión que en español la hemos conocido como Nuevos Horizontes, su relevancia científica, la posterior visita a Rocot, ya nos contará de qué se trata, y su contexto general, el cinturón de Kuiper. Así que, bueno, Mariano, quedamos atentos a lo que nos puedas contar, ¿sí? Adelante nomás. Bueno, cómo no, cómo no. Bueno, en principio agradecer nuevamente un saludo a todos los amigos y amigas que están siguiendo esta división de Planetarios de Casa, Planetarios de la Ciudad de La Plata, y también en mi nombre el Planetario de Buenos Aires. Bueno, vamos a dividir esta charla en un bloque inicial, que yo le llamé un identidad básico de Plutón. Me parece que es importante siempre, bueno, plantear más allá de las novedades o las cosas que puedan ir apareciendo, un contexto necesario y arrancar de cero, ¿no? Para la gente que por ahí nos ve y no conoce tanto la temática. Bueno, seguramente todos recuerdan que Plutón en el año 2006, o más o menos en esa época, quizás no se acuerdan con precisión, fue cambiado de categoría, ¿no? Porque hasta 2006 todos lo llamábamos el planeta número 9, el noveno planeta del Sistema Solar. Así que vamos a empezar con ese conocimiento quizás que teníamos en ese entonces, en los años 2000, antes de la misión Nuevos Horizontes, y justamente con esa base, con esa base básica, con ese identikit, después despegar hacia lo que es la imagen de Plutón y el cinturón de Kuiper hoy en 2020. Así que empezamos posicionando a Plutón en la maqueta más tradicional, más de manual del Sistema Solar, allí más allá de la órbita de Neptuno, con una órbita muy excéntrica, ahora vamos a ver qué significa eso, muy ovalada, muy inclinada, enorme, que tarda casi dos siglos y medio en completar este mundo, podríamos llamar de frontera, ¿no? Que hablamos de excentricidad orbital, básicamente cuando una órbita se aparta mucho, mucho de la circularidad, ¿no? Particularmente, bueno, todas las órbitas son elípticas, pero algunas son más ovaladas, más estiradas que otras, y particularmente, particularmente, la de Plutón, entre los mundos convencionales, entre aquellos nueve planetas, era la que más llamaba la atención siempre, desde su descubrimiento en 1930, que vamos a mencionar ahora. Bueno, este gráfico creo que es bastante clasico, claro, ¿no? Podemos ver cómo la órbita de Plutón, no solamente es excéntrica al punto tal, en su punto de mínima distancia al Sol, se ubica a unas 30 unidades astronómicas, lo que quiere decir 30 veces la distancia de Tierra-Sol, o 4.500 millones de kilómetros, y en la otra punta se va mucho más lejos que eso, se va a 50 unidades astronómicas, lo cual son unos 7.500 millones de kilómetros. Así que Plutón oscila muchísimo en esos 248 años que tarda en dar una vuelta al Sol en cuanto a su distancia, ¿no? Y además que como vemos en la animación de abajo, está esa órbita inclinada mucho, 17 grados, lo cual es, tengamos en cuenta que Mercurio, que es un planeta, que se aparta bastante de ese plano, se aparta 6 o 7 grados, así que Plutón está sumamente inclinado. Estos parámetros orbitales ya de por sí siempre llamaron la atención, después vamos a ver cómo se fue desarmando la identidad de Plutón como planeta, pero ya esta órbita era un poco anómala, la vinculaba quizás a cometas, los objetos que vamos a ir viendo están un poquito más allá de Neptuno. Y además, otra rareza más de sus movimientos es que su eje de rotación está inclinadísimo, está inclinado a unos 100 grados. Conocemos el caso Urano. Urano es un planeta que le llamamos un planeta tumbado, está tumbado más de 90 grados. Bueno, Plutón también, Plutón también tiene su eje muy, pero muy inclinado. Y además de todo eso, además de todo eso, es muy chiquito. Fíjense que el tamaño de Plutón es incluso menor que el de la Luna, de nuestra Luna, y es menor que el de varias de las lunas del Sistema Solar. Hay 7 lunas en el Sistema Solar que son más grandes que Plutón. Esto en realidad no se sabía cuando Plutón fue descubierto en 1930, pero a medida que las observaciones fueron cada vez más finas, se lo fue achicando, alrededor literalmente en su diámetro hasta un tamaño muy pequeño que podemos ver ahí, de 2.374 kilómetros. Esto hace que Plutón sea un cuerpo realmente muy, muy pequeñito, más parecido a las grandes lunas que a los planetas. Por eso es tan difícil de ver, por eso tardó tanto en encontrarse, porque si bien, por ejemplo, Neptuno había sido descubierto en 1846, todos sabemos lo que es Neptuno, un planeta enorme, pasó mucho tiempo hasta que apareciera Plutón en el mapa de la astronomía. Ahora vamos a ver quién lo descubrió, pero es un objeto realmente muy difícil de ver, de encontrar. Sigue siendo un desafío para la mayoría de los astrónomos aficionados, por lo menos. Hacían falta telescopios de 25 o 30 centímetros para verlo, y además en cielos realmente oscuros, porque tiene una magnitud en este momento, en este momento, de 14. Realmente es un objeto súper pálido que aún cuando lo estás viendo o en este caso fotografiando, se pierde completamente con respecto al fondo de estrellas. Es un puntito más que si no tenés una muy buena idea de dónde ubicarlo, una buena carta celeste, unas buenas coordenadas, podés confundirlo como se ve en esta foto, que si le sacamos la palabrita a Plutón no lo podríamos encontrar. Sigue siendo un objeto muy difícil. Estamos hablando de 2020. Imagínense entonces cuán difícil habrá sido encontrarlo en 1930, hace 90 años cuando nada de lo que tenemos nosotros hoy en día lo tenían los otros astrónomos, tanto los profesionales como los aficionados. Las imágenes del cielo se tomaban en grandes placas de vidrio fotográficas muy delicadas, de muy baja sensibilidad. Bueno, y acá aparece el héroe, ¿no?, que nos va a acompañar, nos va a acompañar este personaje, Clayton Bach, hasta el final de la charla. Acuérdense, porque vamos a ir por un montón de lugares, pero este señor va a volver a aparecer en la última imagen de esta charla. Ahí lo vemos muy jovencito, a la edad de 22, él se había formado como astrónomo aficionado, básicamente, pero en 1929 pasa a formar parte del staff del observatorio Lowell en Arizona, lo toman como una especie de pasante, diríamos hoy en día, e inicia o retoma, mejor dicho, una búsqueda que llevaba mucho tiempo, que el observatorio Lowell había empezado en 1905, sin éxito durante varios intentos, bueno, vuelven a la búsqueda de lo que ellos llamaban el planeta incógnita, el planeta X, que no era el décimo planeta, porque hasta ese momento se conocían ocho, así que no es que Plutón iba a ser el décimo, sino que la X era de incógnita. Resumiendo, Clayton Bach, astrónomo aficionado, granjero, que se había construido su propio telescopio con un caño y con piezas de un tractor y puliendo a mano el vidrio de su espejo, encuentra, con instrumental profesional y con una paciencia típica de los amateurs, un puntito de luz en febrero del año 30 que cambia de lugar, como vemos allí, en dos placas fotográficas. Esas placas fotográficas son las que revelaron la posición de un objeto transneptuniano, es decir, en ese momento, porque la verdad que en el momento ni siquiera todavía se llamaba Plutón y la cuestión es que el observatorio Lowell de Arizona, Estados Unidos, en marzo de ese año, comunica al mundo en esa circular el descubrimiento de un objeto transneptuniano, que es lo que se ve allí en la primera parte de la nota, es el descubrimiento de un objeto del sistema solar aparentemente transneptuniano, fíjense, que tiempo más tarde pasó a llamarse Plutón como el dios del inframundo. Esto relaciona a la oscuridad, de lo que uno se podía imaginar, un mundo tan, tan lejano del Sol, lo cual es absolutamente cierto, después vamos a ver más en detalle, pero es un mundo donde la luz del Sol llega mucho menos que aquí en la Tierra y vamos a ver después las temperaturas y otras cuestiones. Así que, justamente en este identiquil básico que estamos haciendo de Plutón antes de ir a la misión Nuevos Horizontes, me parece sumamente importante empezar a ver, reconocer este personaje que como les decía lo vamos a ver un poquito más antes y seguir con algunas líneas de lo que sería el trazo grueso de Plutón. Bueno, la temperatura de Plutón que digamos en principio fue más o menos estimada y después medida mucho más directamente, ronda el valor que ustedes ven allí, unos 240 grados bajo cero. Y allá abajo hay otro dato que es un poco lo que veníamos diciendo recién. El Sol en la zona de Plutón estamos hablando de un valor medio brilla unas 1500, 1600 veces menos que en la Tierra. Plutón está unas 40 veces más lejos que en la Tierra el Sol y eso lleva al cuadrado son unas 1600 veces menos la cantidad de luz que llega. Así que para que ustedes tengan una idea y esto que vemos es un dibujo, un paisaje típico de Plutón sería una especie de crepúsculo avanzado aquí en la Tierra. Por supuesto nada que ver con la luz de Iuna pero tampoco como se dice a veces como sería la luz de la Luna llena. No, sería bastante más, mucho más que la luz de la Luna llena pero una luminosidad bastante tímida en relación a lo que estamos acostumbrados en planetas como la Tierra o incluso en planetas como Marte que son muchísimo más cercanos a nuestra estrella. Con respecto a, vamos a ir atacando a Plutón hacia adentro, nos vamos a meter ya de a poquito en las cosas más estructurales y después obviamente en la parte de la segunda mitad de la charla lo que tiene que ver con los descubrimientos de nuevos horizontes. Estos son los modelos geológicos tentativos que se vinieron manejando en los últimos, en este milenio prácticamente que hacían referencia a un tipo de objeto que después vamos a ver Plutón no es el único cuerpo que está más allá de Neptuno hay muchísimos lo vamos a ver ahora una nueva familia de planetas podríamos decir o de objetos transneptunianos que no eran y los clásicos mundos de roca y metal como la Tierra Venus, Marte o Mercurio ni tampoco los mundos mayormente gaseosos como pueden ser Júpiter o Neptuno acá lo que empezamos a encontrar en Plutón y en sus hermanos son pequeños mundos de hielo enanos de hielo con una mixtura geológica de corazones rocosos básicamente de silicatos y mantos más o menos complejos de gases congelados podríamos decir otros elementos que en otras circunstancias estarían o líquidos con estado gaseoso bueno acá están congelados a 230 240 grados bajo cero que como pueden ver las proporciones tentativas que se daban de ese manto núcleo y corteza fueron cambiando pero más o menos la idea era un núcleo rocoso bien sólido un manto macizo de hielos y una corteza también donde por ejemplo en el caso de Plutón las primeras observaciones telescópicas finas empezaron a revelar la presencia de nitrógeno helado un gas un elemento químico que a esa temperatura ya se congela en esa zona del sistema solar y un dato que me parece bastante interesante entre tantos de los que serían la previa a la misión nuevos horizontes fue algo que pasó en 1988 en 1988 se descubrió que Plutón tenía atmósfera algo que uno dirá bueno ¿cómo haces para descubrir algo cuando telescópicamente o fotográficamente era un punto era un píxel era una cabeza al final ¿cómo podés saber que ese punto tiene atmósfera? bueno básicamente lo que ocurrió es que Plutón protagonizó una ocultación es decir pasó por delante de una estrella una estrella obviamente a una distancia muchísimo más grande y en ese momento que Plutón pasó por delante de la estrella se vio que la luz de la estrella antes de la ocultación e inmediatamente después tuvo un sutil parpadeo como que esa luz estaba rasante al pasar por el borde de Plutón atravesando algo algo muy fino que también se pudo analizar espectralmente y dio la huella del nitrógeno una finísima atmósfera de nitrógeno envuelve a Plutón lo sabemos hace más de 30 años después vamos a ver con nuevos horizontes con New Horizons como ese estudio fue obviamente mucho más confirmado y la vamos a ver vamos a ver en un ratito a la atmósfera de Plutón sacada in situ bueno vamos a poner un saltito para traer a colación al venerable telescopio espacial Hubble que también nos ayudó mucho en este primer reconocimiento preliminar de Plutón ustedes saben que el telescopio espacial Hubble además de ser el instrumento científico más popular de todos los tiempos hace más de 30 años hace 30 años en realidad en abril cumplió 30 años que trabaja a unos 600 kilómetros de altura dando vueltas a la Tierra y no solamente se ocupa de cuestiones cosmológicas como son reconocimiento de quasar escúmulos galácticos estudios de materia oscura y demás sino que también se ha ocupado de los cuerpos del sistema solar incluso Plutón con las dificultades que Plutón implica el Hubble antes de la misión Nuevos Horizontes fue el único aparato que nos pudo mostrar algo de detalle en el disco de Plutón algo de detalle es este esplaniferio muy borroso que podemos ver que compila imágenes de los años 90 y principios del 2000 donde los astrónomos particularmente planetarios se dieron cuenta que Plutón mostraba lo que se llama variaciones de albedo el albedo es el índice de reflectividad es decir una superficie que como ustedes pueden ver ahí alternaba zonas más brillantes y oscuras con el correr de los años como que había algo estacional algo que en la superficie cambiaba y eso ya y eso es interesante porque lo vamos a ver después introdujo la idea de que Plutón no era un mundo estático y muerto como podría ser Mercurio por ejemplo sino que algo pasaba en su superficie no se sabía exactamente qué se especulaba con que eran variaciones en los hielos el albedo cambiaba mucho según la zona de hecho Plutón tiene un albedo un índice reflectiva muy variable según la zona que va del 8% al 99% y esto tiene que ver con zonas más rocosas medianamente heladas o completamente heladas así que Plutón tiene variaciones de brillo notable vinculadas a su superficie rocoso helada como vamos a ver más en detalle hablando del Hubble esta es la imagen animada que el Hubble nos dio hace 10 años y durante hasta ese momento este era el mejor Plutón que teníamos como ven es una imagen muy de muy baja resolución es lo mejor que el Hubble nos podía dar y la verdad que comparado con todo lo que teníamos antes fue fue maravilloso realmente es impactante Mariano pensar que eso era lo mejor que teníamos de Plutón hasta hace muy muy poquito si vos te acordarás que cuando salió esto fue como una fiesta porque realmente empezamos a ver hasta cierto color así es y ahí se ven esos tonos entre naranjados negros y blancos y fíjate fíjense que hay un momento ahí donde se ve una mancha especialmente brillante bueno vamos a ver enseguida que esa mancha es la característica más impactante de Plutón y además había indicios desde los años 50 del siglo pasado de que Plutón efectivamente tenía una cara más brillante esa parte que el resto cuando se hacían mediciones fotométricas muy finas esa característica es el emblema de Plutón lo vamos a ver en un ratito pero quiero que sepamos que ya es los 50 y cuando estas imágenes del Hubble van llegando se sabía que Plutón tenía un rasgo distintivo mucho más luminoso mucho más reflectivo en realidad que todo el resto de su superficie ahora bien la verdad es que Plutón más allá de ser denominado planeta enano desde 2006 y enseguida vamos a ver por qué no está solo Plutón tiene una corte de satélites cinco en total pero durante mucho tiempo pensamos que era uno solo pensamos que tenía un solo satélite que fue descubierto en el año 1977 por un astrón llamado Christy el apellido en imágenes como pueden ver la de arriba a la izquierda era como que tenía una especie de chichón prácticamente Plutón y ese chichón esa deformidad que aparecía este astrónomo y otros se dieron cuenta como que iba cambiando de posición en las fotografías y de ahí dibujaron que había algo que acompañaba Plutón un satélite que se llamó Caronte se llama Caronte pero claro las imágenes no lo podían resolver ni siquiera la separación angular entre ambos los años hicieron que estas imágenes mejoraran muy sutilmente pero una cosa que comienza a aparecer en los años ochentas y noventas es el concepto de planeta doble ¿por qué? porque como pueden ver en esta animación Plutón y Caronte mantienen un tamaño bastante similar Plutón en realidad es apenas el doble del diámetro de Caronte y esto hace que en realidad y esto mucha gente lo sabe pero mucha gente no lo sabe en realidad Plutón y Caronte giran en torno a un punto que está más cerca de Plutón que es lo que se llama el baricentro el centro de masa y los dos están haciendo esa danza rara que vemos allí que por ahí la gente que está más acostumbrada a estrellas dobles o ese tipo de interacciones de cuerpos conoce más normalmente pensamos bueno que la luna por ejemplo gira directamente en torno a la tierra y la verdad es que hay un puntito que está ligeramente corrido al centro de la tierra que es el baricentro pero cuanto más parecidos son los dos cuerpos ese punto sale del primero y queda como entre los dos que es lo que vemos un poquito en esta animación esto hizo que durante mucho tiempo se hablara de un planeta doble dado la relación 2 a 1 de diámetro y no tan distinta de masa también en cuanto a estos cuerpos el tema es que como les decía antes Plutón parecía tener solo un satélite hasta ya habían entrado este siglo este milenio se sabía obviamente que no podían ser si había otros satélites no podían ser muy grandes porque ya había instrumentos capaces de detectar cosas si Plutón hubiese tenido un satélite de 500 kilómetros en vez de los 1100 que tiene Caronte también se hubiese encontrado o de 200 pero la verdad es que no era necesariamente así y otra vez otra vez el telescopio espacial Hubble vino al rescate y en 2006 detecta dos nuevos satélites en Plutón que en principio no tenían nombre les pusieron Plutón 1 y Plutón 2 no fueron muy originales que digamos que se sumaban a Caronte y en ese momento fíjense la escala en ese momento pasaron a ser las satélites 2 y 3 secas de Plutón y en 2011 aparecen otros dos más siempre el telescopio Hubble y siempre reitero a los que quizás se sumaron un poquito más tarde lo que estamos haciendo ahora es un reconocimiento preliminar de Plutón y su sistema de lo más básico de lo que sabíamos hasta 2015 y después si nos vamos a meter con esa base necesaria en la misión New Horizons de la NASA bueno finalmente estos satélites todos como debe ser adquieren nombre un buen nombre ahí los tenemos a Kerberos NYX Hydra y Stix por supuesto sumándose al gran Caronte y convirtiendo a Plutón ya en esta época 2012 redefinido como planeta enano en un sistema podemos decir bastante complejo no cualquier mundo tiene 5 satélites la Tierra no por ejemplo Marte tampoco Venus y Mercurio no tienen nada así que Plutón en esto es como que nos empezó a marcar algún tipo de ventaja por más pequeño que sea se las había arreglado bastante bien para tener 5 satélites bien eso por un lado ahora cuando uno habla de Plutón y dice no está solo no es solamente porque tenga 5 satélites que durante la mayor parte del tiempo desde su descubrimiento eso no se supo y acá viene un quiebre importante en toda esta historia que tiene que ver justamente con la detección de objetos transneptunianos es decir más allá de Neptuno que no son Plutón ni sus lunas y esto empieza a cambiar la historia la maqueta del sistema solar e incluso lleva a cambiar la etiqueta propia de planeta que Plutón tenía en el año 92 se descubrió un cuerpo de unos 300 kilómetros de diámetro que fue catalogado como ven allí 1992 V1 que fue detectado como siempre se detectan cometas y asteroides básicamente mirando puntos que se desplazan respecto a qué cosa al fondo de estrellas cuanto más lento es ese desplazamiento esto dicho en términos muy generales suponemos que más lejos está ese cuerpo del sol que se mueve más lentamente y dimensiones finas determinaron que este cuerpo tiene órbita de unos 300 años es decir un periodo orbital y una distancia más o menos parecida a la de Plutón cada año que pasó desde entonces desde el 92 fueron apareciendo nuevos objetos más allá de Neptuno no 3-4 sino ya vamos a ver las cantidades muchísimos acá tenemos un collage muy modesto de algunos de los detectados en los años 90 mayormente eran cosas muy tiquitas de 300 400 500 kilómetros pero ya en este milenio empiezan a aparecer cosas por encima de los mil kilómetros de diámetro es decir empezaban a aparecer cuerpos que casi competían con Plutón en cuanto a la jerarquía a diámetro a masa a importancia uno de los primeros y más emblemáticos se llamó Coahuar o fue bautizado Coahuar que medía mide 1300 kilómetros y de ahí en más aparecieron otros objetos como Cedna por ejemplo cuatro años en 2004 con unos 1400 1500 kilómetros de diámetro también transneptuniano también en esa zona tan lejana y tan fría del sistema solar pero en el caso particular de Cedna además con una órbita no solamente muy excéntrica sino también enorme una órbita que le demanda unos 10.000 años en completar en torno al Sol esto es una órbita ya comparada a la de algunos cometas no periódicos cometas no periódicos son aquellos que tienen periodos de siglos y milenios y todo esto tiene algo que ver porque estos cuerpos que estamos nombrando y los cometas de alguna manera son parientes vienen de regiones o habitan regiones bastante similares incluso también en su helada composición tienen ese ese parentesco pero el gran cambio el gran cambio va a venir enseguida mientras les muestro esta animación esta placa en realidad que nos muestra la posición de unos mil aproximadamente objetos transneptunianos que empiezan a recibir otro nombre otro nombre que tiene que ver con una con un astrónomo un astrónomo holandés que había predicho de alguna manera esta posible población de cuerpitos helados más allá de de Neptuno fíjense ahí tenemos como una especie de casi un anillo completo ¿no? de cuerpos transneptunianos que en este momento se conocen más de dos mil aunque se estima aunque se estima como pueden ver allí que con diámetros superiores a los 100 kilómetros 100-150 kilómetros podría haber unos 100.000 todos formando este anillo de escombros helados que llamamos cinturón de Kuiper la región donde habita Plutón la región donde está mezclado Plutón con esta nueva imagen que va surgiendo en los últimos años en los últimos 30 años podríamos decir Plutón pasa a ser de un cuerpo único y predominante al cual incluso se le había sobreestimado el tamaño a ser un objeto más un objeto mezclado con miles y miles de cuerpos parecidos al menos en estructura hielo roca y que cada vez iban apareciendo otros cada vez más parecidos a su propio tamaño esto fue lo que también llegó a relativizar la palabra planeta en momentos en que se discutía mucho la terminología de esta palabra no me significaba esta palabra y va a llevar a una crisis definitiva en 2005 en 2005 aparece un cuerpo que es pura discordia de hecho el nombre Eris es la diosa de la discordia descubierta por este señor Michael Brown que algunos llamaron el asesino de Plutón bueno esto es obviamente figurativo ¿qué pasó con Eris? Eris es descubierto en 2005 en realidad en placas de 2003 pero se formaliza en 2005 y ahí pueden ver incluso una animación arriba a la derecha que muestra su movimiento delator Eris resulta tener una distancia muy similar a Plutón una órbita un poco más grande como por ahora vamos a ver ahora pero cuando acá hablando de la órbita acá la podemos ver la órbita de Eris es de más de 500 años es aún más ovalada que la de Plutón como pueden ver mucho más inclinada incluso y es típica de estos objetos que llamamos del cinturón de Kuiper objetos transneptunianos objetos del cinturón de Kuiper el cinturón de Kuiper es una especie de rosca gruesa que se extiende miles de millones de kilómetros para afuera no es un plano muy fino sino que es muy grueso hay cuerpos que se elevan 20, 30, 40 grados sobre el plano general del sistema solar para arriba y para abajo y Eris es un caso típico pero lo más interesante acá de Eris es que cuando es descubierto y se hace una primera estimación de tamaño en función de su distancia y de su brillo se hace un identifín muy grueso y se dice bueno esto que acaba de aparecer mide 3.000 kilómetros 3.000 kilómetros de diámetro esto causó una gran sensación al punto tal que durante unas semanas muchos hablaron del planeta número 10 incluso la propia NASA lo anunció como tal un planeta hoy vamos a llamarlo planeta enano pero en ese momento este objeto que también tenía el sobrenombre de Shina que es un personaje una diosa un personaje de historia de esa realidad Shina la reina de la selva Eris fue planteado por la NASA y por los astrónomos norteamericanos como el posible décimo planeta ¿por qué? porque hasta ese momento 2005 Plutón era considerado el planeta número 9 está muy poquito por caer su título pero de alguna manera los astrónomos razonaron bien en este aspecto bueno si este objeto está lo más grande que Plutón que hasta ese momento era como el límite lo más chiquito no lo llamaban planeta lo más grande sí este era el planeta número 10 bueno la cuestión es que nunca lo fue nunca fue el planeta número 10 y llevó a un derrumbe que también arrastró a Plutón ahí vemos a Eris con su satélite de Isnomia Isnomia permitió incluso calcular la masa de Eris y otros datos que les voy a contar después y fíjense esta escala esta escala era lo que se manejaba en esa época 2005 estamos hablando básicamente Plutón tenía un hermano mayor un cuerpo también helado un poco más distante un similar diámetro que con los años después se fue afinando más gracias a una ocultación que hubo Eris también produce ocultaciones se hicieron unas observaciones que pueden ver ahí más en detalle en varios lugares del mundo en dos lugares fueron exitosas de esta ocultación en Chile particularmente y eso dio el tamaño definitivo de Eris que resultó ser ligeramente inferior como podemos ver en esta placa 2326 kilómetros al de Plutón una forma aceptablemente esférica el análisis espectral reveló una superficie de hielo de nitrógeno y algo de metano y se estimó una temperatura también de unos 240 grados bajo cero es decir un cuerpo importante un cuerpo que llegó a esa gran crisis que estalla finalmente y se decide en 2006 en 2006 la Unión Astronómica Internacional que se suele reunir los astrónomos profesionales de todo el mundo cada pocos años se reúnen en un lugar del mundo uno de los temas que plantearon que era un tema de agenda un tema de agenda incluso masiva porque los medios empezaron a hablar mucho de esto de qué pasaba con Plutón qué pasaba con el décimo planeta si teníamos un noveno décimo o si en realidad ninguno de los dos merecía llamarse planeta se plantea esta situación en esta reunión de astrónomos profesionales en Praga particularmente y surge algo muy interesante ahí pueden ver la placa donde los temas que se iban a tocar en ese desarrollo la discusión de la resolución 5 y 6 por ejemplo hablaba de la definición de Plutón y esto es muy interesante consensuar una definición actualizada de planeta muchos de ustedes dirán bueno cómo puede ser que no había una buena definición de planeta en 2006 bueno es una pregunta que sale muy habitual por qué los astrónomos profesionales se tenían que reunir a redefinir un planeta bueno probablemente por la complejidad de los nuevos escenarios que no era lo mismo que cuando muchos de nosotros íbamos a la escuela en los 70s y 80s que era casi algo de sentido común había nueve cosas más o menos grandes que eran vueltas al sol y después había un montón mucho más chiquitas y nadie se ponía mucho a discutir ahora cuando Plutón presenta un escenario de competencia donde tiene a Eris al lado donde tiene a Coar a Sedna a Maki Maki un montón de cuerpos muy parecidos la cosa empezó a complejizarse al punto tal que hizo falta definir claramente qué era un planeta para hacerlo sintético básicamente se plantearon tres requisitos que hasta fueron votados para que es un poco lo que tenemos como vigente incluso hoy en 2020 un planeta es un cuerpo que por empezar gira directamente en torno al sol eso para solo para empezar por otra parte por eso por ejemplo las lunas de los grandes planetas como Danímedes o Titán son enormes pero no son planetas la segunda característica es que y esto lo vamos a simplificar lo más posible que la gravedad la masa y la gravedad hayan modelado naturalmente ese cuerpo de una forma aproximadamente esférica para ser un planeta entonces tenés que girar directamente en torno al sol y además tener un límite un umbral de masa-gravedad que te modele que las piezas se acomoden naturalmente hasta una forma esférica y en tercer lugar o más o menos esférica en tercer lugar haber limpiado tu zona de cuerpos en competencia ¿qué quiere decir esto? un cuerpo planetario tiene que ser claramente el objeto predominante dominante y haber acaparado la mayor parte la mayor parte de los materiales disponibles en sus carriles orbitales para sí la Tierra claramente lo hizo Mercurio claramente lo hizo podemos discutir algunos discuten a Júpiter que tiene asteroides troyanos a un lado y otro de su posición a unos 60 grados pero ¿quién le va a discutir el título de planeta Júpiter? ¿quién se va a animar? en cambio la realidad en la zona transneptuniana es totalmente distinta y esto lo podemos aplicar también al cinturón de asteroides allí está lleno de cuerpos muy similares mezclados con una densidad mucho más alta que el resto del sistema solar y ninguno de esos ha logrado acaparar la totalidad o la inmensa mayoría de los materiales es decir esa competencia esos cuerpos no han limpiado su vecindad y por eso ese tipo de cuerpos que orbitan al sol y son más o menos esféricos pero que no han limpiado su región como Plutón por ejemplo se llaman planetas enanos esta es la gráfica que la NASA publica la NASA y bueno básicamente como consecuencia de esta nueva definición de planeta donde vemos como a partir de 2006 el sistema solar pasa a tener nada más que ocho planetas y Plutón el propio Eris e incluso Ceres el objeto más importante el cinturón de asteroides pasan a la categoría de planeta enano ustedes dirán bueno y qué pasa con los cometas y los asteroides que son miles de millones bueno todos esos entran en una especie de bolsa una bolsa donde están todas las obras del sistema solar y se le llama cuerpos pequeños cuerpos menores del sistema solar que tiene esa sigla que ven ahí abajo que son tres S y una B y ahí entran todos los cometas todos los cinturones todo lo que hay en el cinturón de asteroides incluso también cosas que están en el cinturón de Kuiper que no llegan al rango de planetas enanos y vamos a ver ahora cuáles son como consecuencia de esto pasó algo muy simpático básicamente hubo gente que empezó a salir en defensa de Plutón diciendo pobrecito Plutón lo discriminan lo han corrido del tablero de planetas algunos hasta llegaron a decir como que no existía más a nosotros nos pasó en el planetario en esos años que venían chicos y nos decían qué pasó que Plutón no está más en el sistema solar cosas que bueno depende de cómo se transmitían las ideas podían llegar a confundir incluso hubo caricaturas de los planetas mayores ahí separando un poco los tantos y mirando a Plutón con cierto desdén y hasta hubo y esto es lo que les voy a mostrar ahora es absolutamente real reacciones populares de descontento hubo manifestaciones en Arizona esto fue medio en broma pero se hizo hasta participó la policía como pueden ver de gente que salió a las calles a gritar y a protestar por Plutón con un montón de consignas muy variopintas como pueden ver ahí esto ocurrió la gente comenzó a estar riendo pero de alguna manera un signo de los tiempos desde ese momento hasta el día de hoy Plutón es considerado un planeta enano Eris el que competía con él también y aparecen otros personajes como Makimaki Jaumea el propio Ceres en el cinturón de asteroides y además además un montón de cuerpos que en este momento están en esa candidatura como pueden ver allí la mayoría del cinturón de Kuiper y algunos poquitos del cinturón de asteroides como por ejemplo podría ser de esta es decir cuerpos que no no se muestran como dominantes en su zona pero que sí adquieren una forma aceptablemente esférica y giran en torno al sol por ahora tenemos cinco planetas enanos probablemente en algún momento la astronomía formalice muchos más como los que ven acá y otros y tengamos 15 o 20 en el sistema solar bien ahora con todo este contexto que creo que fue necesario para ambientar la misión Nuevos Horizontes ver qué sabíamos de Plutón y qué no sabíamos vamos a iniciar la recta final de esta presentación no sé si Diego tenés alguna pregunta para hacer hay dos preguntas del público o una Leonardo te pregunta teniendo en cuenta la masa de Plutón que produce una gravedad relativamente pequeña cómo es posible que pueda tener una atmósfera por más pequeño o por más tenue que sea si existe algún mecanismo al respecto que hace que esa atmósfera exista esa es una de las preguntas que tenés en el chat lo contestamos ya mismo la pregunta es excelente es muy de sentido común bueno la gravedad de Plutón es un 6% de la gravedad terrestre 15 veces menos o sea que así como se dice que uno en la Luna pesaría 6 veces menos uno en Plutón pesaría 16 veces menos por supuesto con ese campo gravitatorio uno se pregunta cómo hace para retener una atmósfera si cuerpos más grandes como Mercurio la han perdido esencialmente está bien Mercurio está más expuesto al viento solar y otra serie de factores pero vamos a ver vamos a ver que Plutón tiene atmósfera no sólo por su gravedad que efectivamente es muy débil sino porque de alguna manera la está reconstruyendo continuamente y esa es una de las grandes revelaciones de nuevos horizontes por eso no quiero contestar del todo esta pregunta ahora vamos a descubrir cómo Plutón regenera su atmósfera a pesar de perderla todo el tiempo perfecto un solo comentario después tenés otra pregunta de un conocido en común que tenemos después la hacemos ¿cómo no? no un comentario al margen el hecho haciendo haciendo teniendo en cuenta la imagen que pusiste de las protestas en Estados Unidos fue un golpe duro para la astronomía en los Estados Unidos porque tengamos en cuenta que fue Plutón ha sido el único planeta entre comillas de los principales al menos hasta el 2006 que fue descubierto por personas de Estados Unidos por un norteamericano entonces que haya sido el único planeta descubierto en ese país y que se lo descatalogue se lo desclasifique el planeta principal fue un golpe duro para la astronomía norteamericana de hecho al día de hoy todavía siguen con las protestas efectivamente por eso muchas veces es interesante recorrer la historia de la ciencia y darse cuenta que hay pasiones involucradas hay orgullos nacionales no es todo tan escéptico como a veces la gente puede pensar y en esa votación que mostramos hace un ratito justamente la que fue votada por mayoría pero no por todos los astrónomos allí presentes prácticamente los votos a favor de este nuevo paradigma de planeta eran todo menos norteamericanos o sea sudamericanos europeos africanos etcétera pero los astrónomos norteamericanos incluso probablemente ante buenos argumentos que exponían se cerraron bastante a este tema y salieron a defender a capa y espada su planeta como vos bien decís es un orgullo de la ciencia norteamericana ahora dicho sea de paso esto no habla mal ni de Plutón ni de Clayton ni de la ciencia de ese país simplemente es que la ciencia necesita reacomodarse a las cosas que van apareciendo no podemos repetir siempre lo mismo porque si no estoy hablando de un dogma de un libro cerrado que nadie discute justamente los descubrimientos en el cinturón de Kuiper hicieron que Plutón cambiara la percepción para nosotros y eso es lo que lo pone como planeta enano a pesar de que como vamos a ver ahora es un cuerpo extraordinariamente interesante y esa es una de las maravillas entre otras de la ciencia la capacidad de en el mejor de los sentidos reacomodarse autoinventarse que no se transforme en ese dogma cerrado sin cambio todo lo contrario exactamente es una gimnasia permanente por eso siempre se dice que la ciencia puede tropezar pero se sabe levantar y avanza no se queda resignada y al mismo tiempo bueno esto nos sirve para todos los órdenes de la vida reformular un montón de ideas que a veces quizás por eso fue tan tan chocante chocante en un sentido no tan grave cuando en 2006 el mundo se entera que Plutón era más planeta y esto obligó a explicarlo así que así que bueno vamos a continuar con esta misión increíble que a mi criterio es la más significativa de toda la década pasada lo hablábamos con Diego fuera de cámara y con muchos otros amigos y colegas que más o menos estamos en la mediana edad entre los 40 y los 50 que Plutón era un poco la cosa que nos quedaba por conocer en el sistema solar es decir de chicos habíamos visto las misiones Viking a Marte las Voyager a Júpiter Saturno Urán y Neptuno habíamos visto las misiones Pioneer o Venera a Venus y a Mercurio habíamos visto incluso misiones a cometas y asteroides pero Plutón era la gran deuda de hecho había una estampilla norteamericana que decía Planeta 1 explorado y la NASA tuvo varios intentos en los 90 de armar una misión a Plutón una que se llamó Pluto Express que nunca existió en realidad y por otras prioridades se fue quedando de lado hasta que finalmente se optó por hacer algo y hacer una misión relativamente modesta por eso vamos a ver que la misión Nuevos Horizontes New Horizons no llegó a ponerse en órbita de Plutón lo cual hubiera sido más caro tendría que haberse una nave más grande con más combustible con motores más potentes mucho menos bajó la superficie sino que hizo un sobrevuelo era eso nada básicamente así que los científicos involucrados vamos a nombrar algunos después optaron por esto y finalmente en enero de 2006 parte esta nave como vemos allí el lanzamiento con dos personajes invitados que aparecen abajo a la derecha que son Patsy y Alden Tombach ¿quiénes son esos dos? bueno la señora es la viuda de Clyde Tombach que ya lamentablemente había fallecido unos cuantos años antes y Alden es el hijo que es el mismo que estaba en una de las manifestaciones en defensa de Plutón y por supuesto recordados muy simpáticamente bueno vamos a ver para el final de esta charla en un rato algo muy especialmente simbólico que también hacía justificaba si quieren de alguna manera la presencia de esta señora esta ancianita de más de 90 años y de su hijo en ese lanzamiento eso lo vamos a dejar para el final también acuérdense que Clyde Tombach va a volver a aparecer bien ahí vemos entonces a la nave a la cápsula en realidad una sonda de unos pocos cientos de kilos de masa kilogramos con 7 instrumentos básicamente un par de cámaras un espectrómetro una antena para transmitir no era una gran sonda no era la sonda Cassini que fue a Saturno ni sondas que adhesivamente visitan Marte o la sonda Juno actualmente en Júpiter era una nave muy pero muy pero muy modesta que es realmente la que a pesar de todo nos reveló a Plutón por primera vez y única hasta ahora la nave sale en 2006 en 2007 cruza la órbita de Júpiter y pasa cerca de Júpiter a propósito porque eso la aceleró lo que se llama un mecanismo de asistencia gravitatoria en 2008 ya estaba en la órbita de Saturno en 2011 cruzó la órbita de Urano y en 2014 ya había cruzado la órbita de Neptuno y lo que vemos ahí es justamente ese tramo rojo que vemos en la línea era el tramo que le faltaba a New Horizons para llegar a Plutón allí por agosto del año 14 ese pedacito como ven Plutón todavía no había llegado a la intersección de la línea roja con su órbita pero eso estaba calculado obviamente que el planeta enano iba en esa dirección la nave en la suya obviamente que detrás de esto no hay ninguna casualidad detrás de esto hay cientos de científicos que a su vez han heredado la sabiduría y la educación de otros cientos y miles de antes que ellos de sus padres los que los estimulaban a ser científicos nada de esto es casual no es magia esto hay que hacerlo y hay que calcularlo con una precisión increíble porque vamos a ver que la nave llegó como una vieja película a la hora señalada lo que estamos viendo acá son las primeras imágenes de Plutón que New Horizons nos transmitió cuando todavía le faltaba bastante para llegar yo recuerdo muy particularmente estas imágenes de abril del año 15 porque a partir de ahí semanalmente se iban actualizando obviamente la nave se acercaba y cada semana teníamos algo un poquito mejor de Plutón para ver y la verdad que al principio sí esto era una imagen muy borrosa muy pixelada incluso fíjense que ahí aparece Caronte dando vueltas en una animación y una muy muy vaga imagen en color a la derecha del par Plutón Caronte esto es lo primero que nos publica New Horizons después de nueve años y pico de viaje porque tardó más de nueve años en llegar al destino y como les decía cada semana que pasaba la imagen de Plutón iba ganando en tamaño angular en resolución y íbamos viendo un poquito más ya prácticamente en estas imágenes que ven ahí comenzaban a competir con lo que el Hubble nos había mostrado hasta que en un momento ya bien entrada el mes de junio del año 2015 las imágenes de Nuevos Horizontes todavía muy lejos de su destino empiezan a mostrar más que Plutón más que el Hubble y empezamos a ver de a poco cómo Plutón se revelaba cómo empezaba a mostrarnos fíjense que ahí empieza a verse esa famosa marca brillante que se conoce hace mucho tiempo y que vamos a terminar viendo maravillosamente bien y también por supuesto las imágenes preliminares de Caronte que ya empezaba a mostrar detalles lo cual era increíble algo así muy pixelado pero ya era un poco de detalle en Caronte que antes era un chichón en la imagen del año 77 bueno acá tenemos fue maravilloso Mariano porque era viajar con la nave día a día era comenzar la jornada y esperar esa nueva imagen de a ver cómo había cambiado ese ese planeta al cual se estaba viajando y que había tanta ansiedad por llegar realmente inolvidable efectivamente fue una fue una gesta global porque realmente uno cada vez cada día iba y prendía la computadora a ver qué llegaba y pensando en una máquina que estaba a más de 4.000 millones de kilómetros de la tierra y era realmente una buena experiencia para todos nosotros y para el público general también realmente muy impresionante que la vimos palmo a palmo acá estamos viendo ya una imagen de principios de julio ya faltaba muy poquito para el sobrevuelo donde empezamos a ver no solamente detalles sino cierto color en plutón es el color amarronado que después vamos a ver definitivamente confirmado y a su a su compañero caronte hace un ratito yo les mostraba un dibujito una animación cuando hablábamos de el escenario planeta doble bueno esto ya no es más un dibujito esto es realmente una secuencia que toma 6 días porque 6 días es el periodo que invocan estos astros en completar un giro ya empieza a ser una imagen real que por supuesto con el correr los días iba a ser cada vez más cercana bueno llegamos finalmente al encuentro histórico el encuentro histórico ocurrió el 14 de julio de 2015 cuando en Argentina eran un poquito menos de las 9 de la mañana a las 9 menos 10 de la mañana en ese momento esto no quiere decir aclaro que la nave nuevos horizontes haya esperado ese momento para tomar todas las fotos estudios y demás lo venía haciendo de manera progresiva pero en ese momento como alguien dijo hirvieron los instrumentos de la nave en ese sobrevuelo que fue brevísimo porque la nave pasó a 50.000 kilómetros por hora y a 12.500 kilómetros de distancia repito pasó a 50.000 kilómetros por hora y a 12.500 kilómetros de distancia de la superficie eso es el tamaño de la Tierra pero más o menos de la superficie de Plutón y en esas horas en esos minutos es cuando Nuevos Horizontes descarga toda su artillería de imágenes de toma de espectros de medición gravimétrica como afectaba a la nave incluso gravitacionalmente bueno una serie de cosas que justamente es lo que vamos a desarrollar ahora en la parte final de esta presentación que es todo lo que descubrió en re poquito tiempo que después hubo que ir digamos desglosando hasta el día de hoy se siguen escribiendo artículos sobre sobre ese breve pasaje pero es importante que tengamos en cuenta que fue un flash fueron nueve años y medio de viaje y un ratito después la nave siguió de largo siguió de largo ya vamos a ver hasta hasta dónde pero por supuesto llegó ese momento ese 14 de julio donde vimos a Plutón en máxima resolución al menos una parte de Plutón la mitad iluminada que enfrentaba a la nave en ese momento en esa mañana Argentina para nosotros no es menos día de la mañana Plutón revelado por primera vez con esta ya ahí estamos viendo en primer plano esa marca brillante que es una característica superlativa que vamos a pasar a detallar que era lo que se ven insinuando en imágenes previas e incluso las imágenes muy crudas del Hubble ahora vamos a ver qué es eso pero este es Plutón en color real podríamos decir un color más o menos similar al que podría ver el ojo humano si estuviésemos ahí en la ventanita de New Horizons y por supuesto claro otros planos de Plutón esto es interesante explicar un poquito van a ver que estas imágenes tienen distintos niveles de resolución bien esto tiene que ver con que Plutón tarda 6 días en vigilar sobre sí mismo y la nave tuvo el momento de acercamiento máximo una parte de Plutón que básicamente fue una parte del hemisferio norte y el ecuador porque el hemisferio sur estaba en oscuridad completa y la cara que en ese momento miraba Plutón hay imágenes de los días anteriores de la otra parte de Plutón de la espalda siempre en la zona ecuatorial y norte como ven ahí de mucha menos resolución así que lo que vamos a ver mayormente después de esta imagen son las imágenes de alta resolución de la cara ecuatorial norte que la nave enfrentó en su sobrevuelo pero no quería dejar de mostrarles este Plutón más completo donde vemos también la espalda que bueno muchos llamaron el lado oscuro de Plutón el lado oculto que es el que la nave vio con menos calidad y a más distancia bien ahora sí el repaso de los descubrimientos más extraordinarios in situ en el sobrevuelo ahí ya estamos viendo un adelanto de lo que es la atmósfera la atmósfera que un amigo nos preguntaba hace un rato bien la característica más importante que los científicos los geólogos planetarios coinciden es esa gran llanura que fue bautizada como región de Tombach región de Tombach en honor obviamente a Clyde a Don Clyde que fue el descubridor de este planeta enano en 1930 la región de Tombach es una enorme planicie de nitrógeno helado mayormente nitrógeno 230 240 grados bajo cero extremadamente lisa y ahora vamos a entrar en las implicancias de lo que eso significa pero que presentó una como una especie de dos facetas un lado más oriental si se fijan se hablaba incluso hasta el corazón de Plutón porque la forma que tiene es como un corazón blanco después con un cuello por abajo la mitad de la derecha la mitad más oriental un poco más rugosa y la mitad más occidental recibió un nombre independiente que llamó Sputnik Plano la llanura o planicie de Sputnik bueno en obvio homenaje al primer satélite que tuvo la humanidad en 1957 el Sputnik Plano es particularmente una zona de unos mil kilómetros donde los análisis de las imágenes de alta resolución revelaron no solamente la presencia de nitrógeno helado y también algunos otros compuestos pero básicamente nitrógeno helado sino algo muy pero muy curioso en toda esa zona en toda esa zona que la estamos viendo fíjense esto a mí me encanta este plano particularmente ahí vemos Sputnik Plano que sería la mitad izquierda de la región de Tombach en toda esa zona los astrónomos los geólogos planetarios no encontraron un solo cráter al menos un solo cráter es lo que da la resolución de la imagen que es cercana al kilómetro o quizás menos o sea no hay cráteres en esa zona esto habla las claras fíjense que más abajo y vamos a hablar enseguida de lo que se ve más abajo que si hay cráteres en una zona más rojiza eso habla las claras de un terreno nuevo eso habla las claras de un cuerpo que ha regenerado su superficie por algún mecanismo un cuerpo antiguo geológicamente muerto no puede tener una superficie que parece una pista de patinaje sobre hielo sin cráteres las estimaciones iniciales decían de los científicos por supuesto que la zona Sputnik Planum tenía a lo sumo 100.000 años de antigüedad estudios más finos basados en la carencia de cráteres achicaron eso a no más de 10.000 años eso hace pensar que el mecanismo de regeneración de hielos que se produce allí puede estar activo incluso hoy en día y vamos a ver que efectivamente así es reitero lo que vemos ahí entonces es Sputnik Planum la llanura de unos 1.000 kilómetros unos 4.000 metros de profundidad rodeada de un terreno mucho más accidentado que es la característica superlativa de Plutón no sé Diego si querés agregar algo es realmente una imagen impactante yo creo que un libro de geología planetaria esta podría ser la tapa tranquilamente y remarcar lo que decías Mariano para mí es una de las cuestiones más impactantes de esta nave y que uno admira realmente a a los científicos a los técnicos a los ingenieros que diseñan y ponen en funcionamiento estas misiones que es luego de 9 años de viaje y de 5.000 millones de kilómetros de distancia pasar a más de 50.000 kilómetros por hora en nada en en esa distancia 5.000 millones de kilómetros que son 12.000 kilómetros nada y absolutamente calculado realmente esta misión nuevos horizontes vos dijiste que era desde tu punto de vista la mejor de la década yo no solamente lo comparto eso sino que creo que quizás con las viajeros es difícil ¿no? clasificar pero bueno es un juego es un juego que hacemos para mí es una de las mejores misiones espaciales de toda la historia sin duda alguna sí totalmente coincido 100% porque uno siempre cuando evoca las voyager que vos nombrabas probablemente las voyager hayan sido la misión interplanetaria más importante por el hecho de que visitaron cuatro planetas ¿no? pero y además esos cuatro planetas están Urán y Neptuno que nunca más fueron visitados ¿no? pero probablemente en este milenio ya no hablo de la década anterior probablemente en este milenio estamos compitiendo con la Cassini con la Juno con Spirit Opportunity en Marte con Curiosity con la Venus Express en Venus bueno con un montón de sondas que han estudiado el Sol la sonda Rosetta que visitó el cometa Churibó Gelasimenko hay mucha competencia heavy pero Nuevos Horizontes me parece que tiene esa cosa de mostrarnos un mundo que era la incógnita generacional ¿no? fue realmente bueno nos queda un poquito más para revelar por supuesto esta característica que es el Sputnik Planum que además evoca de una manera muy hermosa al inicio de la era espacial ¿no? con el nombre Sputnik además de que la llanura globalmente se llama región de Tomba bueno hablando de hielos el espectrómetro de la nave los espectrómetros son los aparatos que analizando la luz pueden deducir las composiciones químicas lo estoy diciendo muy sencillamente y que se aplica también para estudiar las estrellas y demás revelaron la presencia no solamente de nitrógeno que sería el hielo predominante en Plutón y especialmente en esa llanura sino como pueden ver allí trazas importantes de metano que aparece ahí en violeta CH4 el monóxido de carbono que aparece en verde y también nada de despreciables cantidades de hielo de agua especialmente en algunos lugares como pueden ver en el planiferio en el mapa de la derecha y bueno y ahí abajo aparece un ejemplo que es la huella espectral del metano como marca la luz solar de alguna manera con la absorción del metano y la nave y los científicos obviamente pudieron determinar esas presencias bueno dentro de lo que es Sputnik Planum que hablamos es esa gran llanura lisa de nitrógeno de mil kilómetros hay una zona muy escabrosa que es la zona que la rodea donde se ve puntualmente lo que ven allí lo que vemos allí son montañas montañas de agua congelada esto es agua esta es una de las zonas donde está el agua nuestra el H2O típico formando montañas de dos mil y tres mil metros que por gravedad por gravedad van bajando hacia la llanura lo que se ve a la derecha son las estructuras hexagonales que son como justamente unos bloques de algunos dicen que tendría origen convectivo de nitrógeno que sube más caliente abajo y se congela arriba pero bueno más allá de eso como burbujas de nitrógeno que se congelan arriba y al borde justamente ese hielo macizo de agua a 240 230 bajo cero que va entrando hacia la llanura y en toda esa periferia va mostrando procesos muy interesantes que les quiero sintetizar básicamente hay desprendimientos desprendimientos de bloques de hielo de agua y de nitrógeno que empiezan a derivar de las partes más altas hacia ese terreno más llano también hay flujos de nitrógeno fíjense arriba a la derecha donde el nitrógeno de alguna manera está fluyendo en un estado semifluido muy frío siempre posiblemente por algo de calor interno que también eso está renovando ojo con esto está renovando la llanura de Sputnik y la región de Tomba en general y esto nos habla de geología activa por eso decíamos hace un ratito esto de que Sputnik Planum particularmente es una muestra de que Plutón está vivo geológicamente no es un mundo muerto repito como Mercurio o la Luna donde nada cambia prácticamente a lo largo de los millones de años porque ha cesado la actividad geológica en buena medida por la pérdida de calor interno fíjense esas fracturas en esos bordes no lo que decían se rompen se rompen macizos pedazos de hielo y empiezan a patinar hacia abajo y eso es un fenómeno continuo que da lugar a algo que es realmente extraordinario en la geología de Plutón que son las colinas de hielo flotantes ¿qué es esto? miren ahí tenemos una imagen ampliada esas montañas de agua congelada derivan y empiezan a patinar sobre la llanura de nitrógeno y como el nitrógeno helado tiene una densidad diferente a la del agua el agua congelada bueno ahí está el dato no 0,93 por centímetro cúbico el hielo de agua 1,03 por gramos por centímetro cúbico el nitrógeno ese hielo de agua flota sobre el hielo de nitrógeno no se hunde y deriva y deriva y deriva digamos básicamente en amplias zonas de la de la llanura Sputnik ahí abajo puse una cita de Alan Stern que es el director científico de la misión que la voy a leer a riesgo de que muchos de ustedes ya lo habrán leído pero no importa por ahí no lo llegan a ver dice que las colinas flotantes de Plutón son algo nunca visto en el sistema solar muestra una geología compleja como la de los planetas terrestres digamos hay una comparación en cuanto a la actividad no necesariamente que pase lo mismo en la tierra pero en la tierra tenemos glaciares y en la tierra tenemos masas de hielo fluctuantes que renuevan y demás dejamos toda la actividad de la región de Tombach y de Sputnik Planum particularmente para meternos en la región que algunos llaman la ballena la ballena comienza al oeste de la región de Sputnik y como pueden ver allí se extiende dando prácticamente casi toda la vuelta a Plutón es una zona de tonos rojizos una zona mucho más craterada una zona más caótica una zona más vieja y predominantemente dominada por algo que los científicos llaman tolinos o tolins que son compuestos orgánicos derivados posiblemente de la descomposición del metano el metano también forma parte de la atmósfera de nitrógeno de nitrógeno y metano de Plutón y la radiación ultravioleta rompe esas moléculas aparentemente ese metano se recombina ese carbono del metano se recombina precipita y forma una pasta orgánica que da ese color rojizo en lo que se llama la mácula tulju tulju regio es el nombre de esa gran otra característica de Plutón que lamentablemente mayormente quedó del otro lado del planeta enano cuando nuevos horizontes la vio y tiene una menor resolución las imágenes de esa espalda de Plutón pero de todas maneras la quería nombrar porque es algo que mide casi 3.000 kilómetros de largo por eso les decía que da media vuelta a Plutón en la zona ecuatorial y está pegada inmediatamente a lo que es la zona de Sputnik y allí pueden ver este es un detalle de ese color rojizo incluso se ven algunas manchas blancas que son montañas donde el metano parece que se condensa arriba en la parte más alta y tiene ese color fresco y blanco y abajo quedan esos tolinos rojizos que los vamos a ver en otros lugares del sistema solar por ejemplo en Titán hay precipitación de tolinos producto de la interacción de la luz ultravioleta del sol con la atmósfera así que es algo que los geólogos planetarios lo conocen bien y decíamos que en la zona de Tombach y de Sputnik no hay cráteres especialmente en Sputnik no hay cráteres pero como vimos en la imagen global Plutón tiene muchos cráteres mucho menos de lo que se esperaba vamos a ver algunos la escala que ven arriba es de unos 10 kilómetros en un paisaje donde la morfología de los cráteres no es igual que la que vemos en Mercurio o en Luna donde es básicamente roca pelada y filosa sino que son cráteres de una superficie mixta de hielos con un estrato rocoso así que tienen otro perfil a los cráteres que quizás vemos en otro lugar del sistema solar pero como regla general muy general Plutón tiene pocos cráteres en su globalidad porque de hecho está desprovisto en muy buena parte de él y vamos a encontrar muchos menos cráteres que en otros cuerpos de esa zona del sistema solar ¿Cómo venimos? Digo Venimos muy muy bien tenés más de 140 más de 140 personas prendidas atentos a lo que nos estás describiendo la verdad que una charla No sé si querías acotarnos algo a esta altura o si vos me decís Una acotación muy simple más allá de lo que vos describías y comentábamos de lo asombroso que ha sido el pensar una misión de este tipo y el lograrlo porque efectivamente lo lograron con los números que vos estabas mencionando también otra cosa que llama poderosamente la atención y que marca lo que fue esta misión es encontrar un mundo tan lejano de lo que es el interior del sistema solar geológicamente activo porque lo más natural quizás hubiese sido pensado no hubiese sido ilógico pensar que nos íbamos a encontrar con un mundo rocoso absolutamente muerto en términos geológicos y nos encontramos literalmente con un mundo lleno lleno de interrogantes es realmente fabuloso estudiar Plutón hoy en día Totalmente bueno esto justamente viene en sintonía con lo anterior ya nos quedan calculo que no más de 10 minutos pero lo que estamos viendo acá son posibles lo que los geólogos planetarios interpretan como posibles ríos antiguos sobre todo las imágenes de la izquierda y la del centro fíjense que hay como unas venas como unos surcos abajo relieve que posiblemente ya han sido marcados por algún líquido que alguna vez supo fluir por ahí y en la superficie hoy en día no hay nada líquido no puede haber nada líquido de esas temperaturas y prácticamente con presión cero pero esas marcas dan a entender que alguna vez algo fluyó por ahí y eso a la vez nos habla las claras de otras condiciones posiblemente temperaturas más altas posiblemente una atmósfera más gruesa posiblemente todo eso junto una historia que Plutón va mostrando de a pedacitos y fíjense la foto de la derecha que a todas luces parece haber sido un lago un lago que se ha congelado pero que por sus características geomorfológicas indicaría que esto fue una masa líquida quizás de nitrógeno quizás de agua no está muy en claro pero eso tiene toda la pinta de haber sido un lago entonces esto nos va a llevar a la recta final de la charla que tiene que ver con el posible calor interno de Plutón que todavía está sosteniendo actividad geológica en Sputnik Planum y también que tiene que ver con la propia atmósfera de la cual vamos a hablar ya en los últimos minutos y que acá estamos viendo en un contraluz esta imagen fue particularmente significativa se publicó más de un año después del sobrevuelo porque como les decía las cosas fueron por goteo y se fue se fue desglosando todo lo que había de a poco y cada grupo de científicos fue tomando esto y aquello ahí lo que vamos a ver es puntualmente una nube una nube en una zona discreta se las voy a se las voy a marcar ahí está eso es una nube como si fuera una niebla el ras de la superficie y eso nos hace también pensar en algún tipo de meteorología muy modesta porque la atmósfera de Plutón y esto lo vamos a decir ahora es más o menos una diezmilésima de la densidad de la atmósfera terrestre una diezmilésima y básicamente es nitrógeno ahora bien las indicaciones o las sospechas que había antes las sospechas que había antes hablaban de una atmósfera que como mucho era una cienmilésima esto quiere decir que Plutón mostró la atmósfera diez veces más espesa de lo que se esperaba y no es poco fíjense que estamos viendo una serie de revelaciones que se van encadenando que tienen todo un panorama general que es del mundo activo incluso modestamente meteorológicamente había una científica no recuerdo su nombre que decía que antes de la misión New Horizons todo lo que sabíamos de Plutón se podía escribir en una tarjetita de presentación y después de New Horizons íbamos a tener que escribir volúmenes enteros para bibliotecas lo que estamos viendo acá son hallazgos que cada uno de ellos merecería un desarrollo enorme y obviamente lo tuvo porque hubo papers en cada una de estas cosas incluso este episodio puntual de la nube de Plutón también tuvo su lugar cuando se publicó ya en marzo de 2016 y lo que nos queda ahora es la despedida de Plutón con esta imagen que es una fotografía cuando la nave ya sobrepasa a su máximo encuentro queda el planeta a contraluz el planeta enano y llegamos a ver ahí su atmósfera y también esta panorámica que para muchos fue una de las vistas más impresionantes de toda la misión que es cuando parece que estuvieras en un avión viendo las montañas de hielo a poca distancia esta fotografía particularmente esta fue tapa de la revista Science me acuerdo cuando llegó que muchísimos nos quedamos helados con esta imagen lo que ven a la izquierda son montañas de agua de 3000 metros de altura más o menos y hacia la derecha parte de la llanura Sputnik de ese hielo de nitrógeno y capas estratificadas de atmósfera de nitrógeno todo en un paisaje que parece no sé si terrestre pero parece creíble parece como que uno fuera en un avión y quiero aclarar que la nave pasó a más de 12.000 kilómetros de la superficie y obviamente la cámara se cerró en un plano determinado no es que se veía así como si uno estuviera porque se hace la comparación de esta foto que es como si estuvieras en un avión a 10 kilómetros de altura bueno eso tiene que ver obviamente con el zoom de la cámara si quieren de esta imagen realmente impresionante y ahí vemos entonces el mapeado general que hizo la misión de Plutón fíjense que la parte de abajo la parte austral está mayormente sin ninguna cartografía sin ningún reconocimiento porque estaba el planeta enano en esa zona y en esta época de su año está de noche y acuérdense que está inclinado y en este momento la parte norte es la que mira el sol y va a faltar más o menos 100 años hasta que el sol empiece a iluminar la parte sur así que nosotros por más que haya otra misión a Plutón en las próximas 20 o 30 años no vamos a ver nunca esa parte austral justamente por la propia geometría estacional de Plutón que además ha sido cartografiado con nombres muy bonitos además de la región de Tom bajo Sputnik aparecen allí homenajes a misiones espaciales la tierra de Pioneer la tierra de Voyager bueno una serie de de nombres que remiten a misiones espaciales de los últimos años claro no podemos dejar de hablar de Caronte porque Plutón no está solo y además de no estar solo tiene un súper satélite que es Caronte que mide más de mil kilómetros que geológicamente ya de entrada presenta un gran desafío que es esa especie de corte que tiene en la zona ecuatorial como que hay un escalón geológico ahí que se separó por algún tipo de proceso hay un desnivel de varios kilómetros que separa una zona mucho más suave sur de una zona mucho más violenta norte donde aparecen cosas rarísimas como una especie de montaña metida adentro de un cráter es uno de los rasgos más exóticos y también cartografiado con nombres en este caso la cartografía de Caronte que tiene un aspecto mucho más grisáceo con mucha menos presencia de hielos que Plutón mucho menos interesante desde el punto de vista geológico carente de todo tipo de atmósfera pero como pueden ver allí la cartografía evoca a la fantasía terrestre básicamente aparte de la fantasía terrestre la zona norte de Caronte ha sido llamada la mácula de Mordor Mordor tiene mucho que ver con el señor de los anillos y si miran más abajo van a ver que está la planicia de Vulcano que es el planeta del señor Spock que viaja a las estrellas incluso está el cráter de Spock y el cráter del capitán Kirk y si miramos un poquito más está el cráter de Nemo están los cráteres que evocan a Star Wars está el cráter Vader Skywalker y Leia bueno hay un montón de cosas que con más tiempo en otro momento los invito a que lo busquen lo que es la cartografía preliminar esto no es oficial todavía de Caronte cuya característica principal es ese casquete colorado que ven allí que ha sido recientemente interpretado de la siguiente manera ahí lo vemos en un corte más más boreal podríamos decir ese rojo recuerda mucho el rojo que vemos en Plutón y aparentemente según un paper publicado el año pasado esto tendría que ver con Plutón de qué manera el metano atmosférico de Plutón que en parte se pierde va a parar a Caronte ese metano es desarmado por la radiación solar se recombinan los átomos de carbono y termina pasando un proceso de tolinos parecido al que vimos en la zona de Turju en el ecuador de Plutón o sea básicamente de vuelta aparecen estos compuestos orgánicos basados en el carbono por supuesto de la dinámica atmosférica de este sistema complejo que son Plutón y Caronte bien y para ir terminando ya quería mostrarles esta un poco una evocación de lo que lo que teníamos en 1977 de este sistema Plutón Caronte aquel chichón y lo que es Plutón Caronte para nosotros es de nuevos horizontes con ese con ese dúo tan impresionante de planeta enano y super satélite y cómo han cambiado las cosas por supuesto que también la nave se hizo su tiempo para para ver a las otras lunitas de Plutón que como vamos a ver son bastante pequeñas y deformes pero tienen cierta identidad en estas imágenes y por supuesto hablar de lo que ve la nave cuando se retira que es la atmósfera la atmósfera de nitrógeno de Plutón a contraluz esa atmósfera de una diez milésima de la atmósfera terrestre que efectivamente está siendo atacada por el viento solar que efectivamente como la nave detectó está perdiendo toneladas de nitrógeno por día por hora y que el propio Plutón está reabasteciendo de alguna manera porque si no lo hubiera perdido completamente con mecanismos activos en su superficie justamente lo que alguien nos preguntaba hace un rato el tema de cómo conserva la atmósfera bueno el sol se la está arrancando la gravedad de Plutón es mínima no hay un campo magnético tampoco para defender lo importante ni mucho menos entonces Plutón reabastece justamente con su actividad debe haber algún tipo de sublimación de nitrógeno que lleva concretamente a reforzar su atmósfera de manera eficaz en este año hace muy poquito basado en todo lo que estamos viendo y en modelos geológicos nuevos se propone que además de lo que venimos diciendo el calor interno de Plutón sería suficiente para sostener al menos durante parte de su vida un océano de agua líquida el hielo se ha visto el agua congelada en Plutón y ahora hay modelos que inducen llegan a pensar que podría haber un océano primitivo al menos alguna vez y hay quienes dicen que quizás todavía Plutón debajo de algunas decenas de kilómetros tenga una una globalidad o sectores donde el agua líquida pueda existir obviamente a partir del derretimiento del hielo en zonas más internas y más calientes podría existir con lo cual Plutón también podría esconder algún tipo de mar o océano de agua líquida fíjense dónde ahí en los últimos arrabares del sistema solar se habla mucho del océano de Europa en Júpiter o de Encelado en Saturno pero esto está mucho más lejos y realmente es una una revelación asombrosa terminamos acá bueno en realidad no porque la nave siguió viaje como ustedes saben es una pregunta obligada la nave siguió viaje y el 1 de enero de 2019 llegó a un cuerpo del cinturón de Kuiper mucho más lejano mucho más desconocido mucho más modesto que se llama inicialmente última tule y que les voy a presentar en estos minutos finales antes de despedirnos este cuerpo de 33 kilómetros de diámetro de aspecto bilobular como pueden ver son dos pedazotes de roque y hielo pegados con un cuello aquellos que hayan o que recuerden la misión Rosetta al cometa Chudiumov-Gerasimenko verán que es algo más o menos parecido ¿no? dos módulos de dos bloques más o menos esféricos de hielo que quizás se hayan fusionado en algún momento de la historia y que los astrónomos vienen estudiando en distintos lugares del sistema solar ¿no? y lo tenemos entonces al identikit de este cuerpo que tarda unos 300 años en dar una vuelta al sol la imagen que ven a la derecha es una imagen previa ¿no? al sobrevuelo por supuesto este cuerpo de hielo roca que fue la parada que vino después de Plutón después de un largo viaje ¿no? porque fueron más de tres años después cuerpo que ha sido estudiado bastante en detalle dentro de lo que se pudo como pueden ver allí con variaciones de reflectividad con el modelo que explica que pudo haber sido varios pedazos que se fueron juntando en dos y después aglutinando en uno eso se deduce de lo que ven abajo por ejemplo ¿no? que pueden haber sido varios planetesimales varios bloques que se engarzaron gravitatoriamente a lo largo de millones y millones de años hasta formar este objeto que sería un típico habitante del cinturón de Kuiper Plutón no es un típico habitante es el más grande todavía al día de hoy habitante del cinturón de Kuiper pero esto son cosas más comunes más parecidas quizás a los cometas de hecho los cometas muchos vienen del cinturón de Kuiper por eso decíamos hace un rato que son todos como parientes ¿no? los planetas enanos los otros cuerpos de Kuiper los cometas y una revelación final de última Thule que después fue rebautizado como a Rocot es que se lo pensó inicialmente como dos bolas pegadas ¿no? y en esta imagen que vemos animada a la izquierda yo no sé si lo llegan a percibir pero se termina revelando como en realidad como dos cosas más planas ¿no? como si fueran algunos dijeron dos panqueques gordos no serían dos esferas más o menos pegadas sino dos cuerpos más con forma de plato unidos esto es simplemente anecdótico pero es como fue el cambio de perspectiva de la nave llegando a sobrepasar a este objeto bautizado a Rocot que les quiero mostrar ahora en color y en máxima resolución cuando vemos a Rocot a última Thule estamos viendo repito un objeto típico del cinturón de Kuiper la morada donde habita Plutón la morada que domina Plutón también allí está Eris Maki Maki Jaumea grandes planetas enanos grandes comparados con los de su clase obviamente chiquititos comparados con con los planetas de verdad en color real acá Rocot nos muestra también algunos componentes orgánicos que fueron descubiertos bueno y también alguna traza de hielo de agua es decir cosas que de alguna forma hemos visto en lugares en otros lugares del sistema solar para terminar quería hacer una evocación final justamente mientras vimos esta cita del científico que lidera la misión que dice que todo lo que aprendimos en última Thule de composición y geología hasta su formación nos enseñará mucho las condiciones iniciales del sistema solar ¿por qué se dice esto? porque son cuerpos que han permanecido casi intactos desde el principio del sistema solar cosas que no han sufrido modificaciones y que pueden echar mucha luz sobre cómo comenzó esta familia de cuerpos complejos y variopintos en órbita solar ahora sí la evocación final algo que les dejé picando al principio que tiene que ver con la nave y tiene que ver con una carga particular que la nave lleva incluso hoy por supuesto más allá de los instrumentos que son siete los principales que permitieron que aprendiéramos muchísimo de de Plutón pasando de escribir una tarjetita de presentación a varios tomos de enciclopedia como decía una científica hace pocos años la nave llevaba una serie de objetos simbólicos incluso una moneda incluso una estampilla pero yo elegí dos dos particularmente significativos uno es un CD como pueden ver había un científico de la misión con su ropa aislante digamos para no contaminar pegando en el fuselaje de la nave un CD ustedes habrán escuchado que en las últimas misiones a Marte y demás se han mandado uno podía mandar su nombre y fue en un microchip por ejemplo en Curiosity o ahora en el Perseverance que está camino a Marte por eso es una práctica bastante común en estas últimas décadas últimos años que uno puede entrar a una página de la NASA y simbólicamente pones su nombre te mandan un certificado es un juego pero a veces no nos damos cuenta de las implicancias que tiene este juego yo les cuento una anécdota personal me permito a esta altura de partido una anécdota personal que tiene que ver con mi hijo que se llama Marco Marco nació en 2005 nació un año antes del despegue de New Horizons y cuando Marco estaba prácticamente saliendo de la panza de su mamá yo me tomé un ratito para ir a escribir su nombre y mandarlo en esta misión y 10 años después cuando Marco tenía 10 y cuando la misión llegó a Plutón yo le conté cerca de la época de su cumpleaños que su nombre estaba en ese momento pasando cerca de Plutón y él se puso muy contento y lo contó en su escuela y su escuela se armó toda una gran conversación al respecto así que esas cosas sirven historias como esta de ver más de 400.000 porque 446.000 personas mandaron su nombre en ese sitio y la otra es una latita que ahora les voy a mostrar más en detalle una latita de 5 centímetros que está pegada fundida al fuselaje de la nave yo quiero que esto lo vea más en detalle vamos a ampliar esa latita y quiero que lo leamos juntos dice metido aquí adentro están los restos del americano Clyde Tombaugh descubridor de Plutón y la tercera zona del sistema solar el hijo de Murony Adel el esposo de Patricia el padre de Anette y de Alten astrónomo maestro bromista y amigo 1906 1967 esa lata tiene una onza unos 30 gramos de cenizas de Don Craytomba por eso la viuda Patsy que se murió en 2009 a la edad de 99 presenció el lanzamiento junto con su hijo Alden allí nombrado el astrónomo el maestro el bromista y el amigo Clyde viajan de alguna manera a la eternidad los tiempos y justamente por eso porque por esas cosas del destino Clyde no llegó a vivir lo suficiente para para ver el mundo que él descubrió en 1930 hay muchas biografías muchas historias que hablan de ese chiquito en una granja muy humilde que construyó su telescopio a la edad de 20 que un buen día mandó sus dibujos al observatorio Lowell y lo contrataron como pasante ahí lo vemos con su telescopio casero en 1922 y ahí lo vemos con su entrando al observatorio Lowell y después lo vamos a ver también ya de muy anciano conservando el mismo telescopio que había fabricado cuando tenía 20 años telescopio que nunca quiso entregar hay una anécdota muy bonita que dice que le fueron a pedir un museo que lo donara y después de insistir y insistir el representante de ese museo le dijo bueno don Clyde no me contesta nada usted y don Clyde lo mira fijo y le dice yo este telescopio no se los voy a dar entonces el señor del museo insistente le dice pero le vamos a una sala especial con su historia ¿por qué no nos lo quiere dar? y Clyde Thomas lo mira al hombre del museo y le dice simplemente porque yo lo sigo utilizando entonces la historia nos cuenta que don Clyde Thomas murió a la edad 90 en 1997 que siguió utilizando el telescopio que había fabricado cuando tenía 20 y que fue testigo de todas las polémicas y las previas al lanzamiento incluso de la sonda nuevos horizontes pero nunca llegó a ver el planeta enano o planeta o lo que fuese que él había descubierto muy de joven entonces como un acto casi de reparación histórica nosotros lo que vamos a hacer es juntar al descubridor con el descubierto está allí Don Clyde está allí Plutón un mundo revelado y de esta manera termino esta presentación les agradezco muchísimo su atención su presencia allí y por supuesto quedamos abiertos a todas las preguntas que ustedes quieran la verdad aparte con un final hermoso la verdad que la historia de Tom Bach y Plutón es maravillosa y sobre todo con todo lo que hemos conocido de Plutón a partir de de esta misión por ejemplo vos ya sobre la parte final de tu charla mostrabas imágenes de última túble e incluso hiciste referencia también al cometa el cual se salió Z y descendió con su módulo Chirumov Gerasimenko y cuando uno ve esos dos cuerpos ¿sí? obviamente la importancia ¿no? de hacer esas observaciones porque no es casualidad que esos dos objetos que han sido visitados por naves espaciales tengan toda la pinta de ser la unión de otros cuerpos y que fortalece enormemente toda la teoría de planetes imales que tenemos y de formación de sistemas solares es decir en particular por ejemplo Nuevos Horizontes fue mucho más allá de Plutón en todo sentido en distancias físicas pero también con todo lo que hemos aprendido sobre este planeta yo insisto una de las cuestiones que más impacta de Nuevos Horizontes es haber descubierto un planeta tremendamente activo vivo en términos geológicos efectivamente si es una y de repente cuando uno vea lo que vos decías de última Thule que ves llamado ahora Rocot en esas dos esferas pegadas uno hasta ve como fragmentos subfragmentos o sea que es la teoría planetesimal casi hecha carne o hecha hielo en ese caso exacto exacto bueno hay varias preguntas Mariano en particular Julio pregunta bueno se programó Nuevos Horizontes ¿por qué se eligió última Thule para ser estudiado para ser analizado? Es una excelente pregunta en realidad cuando la nave Nuevos Horizontes sale rumbo a Plutón se sabía o era intención visitar como mínimo dos cuerpos más del cinturón de Kuiper pero la verdad es que cuando la nave sale no se sabía cuál entonces ¿qué pasó? mientras la nave viajaba los astrónomos fueron rastreando qué cosas estaban en la ruta más o menos accesibles porque hay un tema vos no podés redireccionar la nave en cualquier dirección porque eso iba a implicar mucho combustible que ya no había porque la nave era muy chiquita y tenía una cantidad de combustible bastante limitada para no para viajar porque va sola sino para maniobrar y redireccionar entonces había que buscar algo que estuviese más o menos en la línea de trayectoria que fuese interesante y que pasara y ahí fue como encontrar la última Tule y posteriormente bueno y para ser más actual todavía en este momento hay algunos cuerpos del cinturón de Kuiper bastante más lejanos obviamente que están en la etapa de examen porque podrían ser quizás en 2024 o 2025 objetivo de nuevos horizontes va a ser muy impresionante ¿no? que 10 años después de visitar a Plutón esta misión todavía esté aportando resultados y nos muestra también lo que es el cinturón de Kuiper que es una región enorme vastísima y muy compleja tal cual otra pregunta que tiene que ver también de alguna manera con Plutón y Arrocot después de del planeta de la visita al planeta y de este y de este objeto ¿qué se espera de nuevos horizontes? ¿hay algo más en el camino? ¿tienen algún algún otro plan? Mira al principio digamos que el objetivo madre se cumplió mucho más de lo que no sé si más pero en realidad la verdad es que nos ha sorprendido creo que a todos ¿no? los que más o menos nos hemos metido a leer lo que fue saliendo como te decía antes no acuerdo si estábamos ya en transmisión o en otro momento siguen saliendo trabajos de desmenuzamiento de lo que fue la misión aún hoy ¿no? esto que nombrábamos al final de los modelos de un posible océano quizás no solamente antiguo sino presente salió hace dos meses y salen estos modelos de cómo puede ser la geología interna el tema de la es importante aclarar que Plutón no es todo hielo como dijimos un momento o sea dijimos que tenía un corazón rocoso y que ese corazón rocoso probablemente todavía tenga una emisión de calor que haya algún tipo de proceso radioactivo de caída y demás que genera un calor interno que permite que esos hielos quizás en la zona intermedia estén fluidos ¿no? en particular el agua que se puede descongelar más rápido con menos temperatura entonces bueno hay que ver y me parece súper interesante que haya la posibilidad real de que como decíamos recién Nuevos Horizontes visite algo más y la verdad si me preguntás en este momento creo que no se sabe o todavía no se ha publicado cuál sería el próximo destino pero la lógica indica que tienen que estar buscando algo más o menos en la ruta que está siguiendo la nave porque no se puede abrir 30 grados para un lado o para el otro no se puede digamos ya la nave prácticamente yo calculo que tiene muy poco combustible para maniobrar es una nave muy pequeña dijimos más de una vez unos creo que 700 kilogramos nada más y va con lo justo básicamente ¿no? Sí, sí relacionado con esto último que decías de los movimientos en el planeta Andrés pregunta si se sabe si existe alguna tectónica de placas en Plutón o algo similar no en principio no parece haber tectónica de placas mira a propósito Andrés preguntaba sí mira lo que se ha encontrado lo que se ha encontrado un análisis bastante fino que tiene que ver con el con el modelo del océano de agua líquida antiguo o incluso presente es algunas rajaduras en la corteza que hablan de una posible expansión ¿sí? una posible expansión ¿por qué? porque se interpreta que quizás ese océano hace mucho tiempo era líquido mayormente líquido que se fue congelando a medida que Plutón perdió calor y al congelarse se expandió y rajó toda la corteza por afuera algo que aumenta de volumen raja la corteza parece haber fracturas de expansión pero no necesariamente asociado primero que no pensaría que sería tectónica de placas sino más bien como un proceso de congelamiento de líquido interno que se expande y te abre la corteza en algunos lugares eso ese hallazgo que es reciente o al menos publicado reciente es el que también da más alimento a la hipótesis del océano primigenio y que algunos no descartan que todavía haya masas líquidas en el sustrato inferior debajo de la corteza vos sabés que tenemos un conocido en común un amigo en común Patricio Zain Patricio es un joven astrónomo si muy buen astrónomo por cierto y que comenzó a estudiar astronomía porque realizó un curso con vos en el planetario de la ciudad de Buenos Aires en el año 2007 y Patricio pregunta en ese sentido bueno te agradece por la charla desde ya y le traslado su pregunta si en algún momento pasó por tu cabeza estudiar astronomía en la Universidad de La Plata o en algún otro lugar es una pregunta que me ha tocado muchas veces y tiene que ver quizás con un momento de decisión de mi vida que fue allá alrededor del año 88 por ahí que yo venía muy fuerte con el tema del periodismo la comunicación me encantaba y la astronomía era para mí y sigue siendo hoy en día un maravilloso entretenimiento serio la verdad es que cuando yo empecé que es lo que siempre recomiendo a la gente que quiera hacer la carrera profesional de astronomía que investiguen bien cuál es el programa porque hay gente que por ahí cree que la astronomía es una cosa conceptual digamos que pero hay un montón de herramientas absolutamente imprescindibles en la astronomía profesional que son sólida física sólida matemática una serie de cosas que dicho sea de paso en la carrera son predominantes y que muchas veces no están asociadas a la idea que la gente tiene de la carrera de ser astrónomo profesional y yo me encontré un poco con esa situación donde no tenía una gran no sé si facilidad pero no era muy malo en matemática era aceptable en la escuela pero no me llamaba mucho la atención cuando me empecé a investigar bien los programas la parte físico-matemática me pareció una altísima complejidad y que para abordar una cosa así realmente creo que te tiene que apasionar y gustar y no es lo que me pasó a mí eso es un defecto quizás que asumo y tenía otra cosa que me tiraba los pelos que ya los tenía largos como ahora que era la comunicación científica y yo siempre digo que el amateur el astrónomo amateur o el aficionado a la astronomía llena un nicho muy necesario socialmente porque es tu vecino es el tipo que por ahí te prestó un día el telescopio para que veas Saturno y por ahí o dando una charla en un planetario o lo que fuere y no sabés quién te está escuchando y por ahí te está escuchando un tipo que tiene una enorme facilidad y talento para la física y la matemática y vos le haces clic y esa persona termina estudiando en La Plata o en Córdoba o en San Juan y en vez de ser un abogado o un médico o un ingeniero o un periodista termina siendo un astrónomo profesional entonces yo me encontré como un nicho de mucha felicidad que fue y además desde ese momento hasta el día de hoy el mismo trabajo que yo me obligó a leer todo o sea yo me leía todas las Sky Antares con la científica American tenía que escribir en un diario casi 20 años en un diario y tenía que leer y lo hacía como una cosa que me fue enseñando solo a veces ponerme como sabes eso alguna vez lo leí en Sky o en Science o en Nature porque era mi laburo yo creo que un periodista científico un periodista científico y digo esto en momentos donde a veces las noticias de ciencias son muy maltratadas muy maltratadas porque cualquiera escribe cualquier cosa tenés que tener una sólida formación no solamente en periodismo y comunicación sino también en ciencia y tenés que tomarte el trabajo de leer un paper de hablar con un astrónomo profesional con un físico interpretar con arte y después sí hacer tu trabajo que es volcarlo a ese 99% de la sociedad que no son astrónomos físicos y matemáticos y lo importante que es eso para sostener un sistema científico tecnológico te diría en cualquier país del mundo es fundamental que la sociedad conozca no solamente lo que se hace sino por qué se hace y por qué es importante hacerlo así que en ese sentido los comunicadores como vos son fundamentales y de hecho para mí sos de lo mejor que hay en Argentina así que te agradezco mucho tu tiempo tu charla fue hermosa para todos los que nos están viendo la charla como todas las que hacemos en este ciclo queda grabada en el canal por supuesto Mariano que tenés muchos saludos en el chat casi dos horas de charla de transmisión y hay 150 personas escuchándote por una cuestión de los algoritmos de YouTube como siempre decimos el chat no sale en cuanto termine ahora el directo sino que hay que esperar un par de horas y después el chat lo pueden ver así que ahí tenés todos los saludos de la gente no te desconectes yo voy a terminar la transmisión aquí te voy a saludar en público por supuesto y después ya te despido en privado bueno muchísimas gracias realmente hermosa hermosa conferencia muy buenas tardes a todos y muchas gracias bueno y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos obviamente el viernes que viene en otra nueva charla de este ciclo ya histórico de nuestra facultad gracias por acompañarnos y como siempre decimos cuídense